Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video aquí en MGM en Español. En esta ocasión te presentamos un nuevo Myth and Grid en el que tuvimos el placer de estar acompañados de nuestro amigo Blessur. Te invitamos a conocer más sobre él con algunas preguntas que le hicieron sus fanáticos. Hola, muy buenas a todos, buenas noches, buenas tardes, según desde donde nos estéis escuchando. Bienvenidos al servidor de Discord de MGM en Español en una fecha muy especial, una fecha que creo que ya todos teníamos ganas de que llegara y es tener por fin aquí a Blessur, al GranBlessur en nuestro Discord para este Myth and Grid. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy buenas, muy encantado de estar aquí por fin también porque parece que se han juntado los astros de que pueda estar aquí en el canal de MGM. Es un honor como siempre estar aquí y gracias por lo de GranBlessur. No me consigo tan grande, pero gracias. Sí, hombre, hay que ser conocedor o consecuente con lo que es, ¿no? Te conocemos ya hace tiempo, sabemos de tu trayectoria, eres grande como poco, ¿no? Gracias, tío, gracias. Mi pregunta es sencillita y realmente es un poco sobre ti, ¿no? Si tuvieras que definirte como youtuber, ¿cómo lo harías? Como youtuber en general. Correcto. Pues que yo, si fuese una palabra solo, yo creo que es amante de lo que hago, o sea, no es que me guste, es que lo amo, ¿no? Desde siempre, yo creo que yo, mira, si me dices yo creo que soy fiel a mí mismo. Esa es la definición de como youtuber, no me dejo llevar por las olas de la moda, no me dejo vender al mejor postor, nunca ha sido así. Siempre en YouTube para mí ha sido un hobby y siempre me he definido como hacer lo que me gusta, ser fiel a mí mismo. Si me dices que te defina rápido, sería eso, fiel a mí mismo, ¿sabes? Sí, sí, claro. Una cualidad que, ojo, es muy importante tener unos principios, ser fiel a uno mismo, sin duda es algo que... Sí, es algo que mucha gente se olvida hoy en día y es muy fácil por cuatro vistas rastradas olvidarse de lo que eres y yo creo que yo soy, sigo siendo yo. Entonces, lo principal es no perder el norte y yo creo que nunca lo he perdido. Si me gusta una cosa, he estado ahí hasta el final, entonces yo creo que me consigo fiel a mí mismo. Tú cuando iniciaste en YouTube, ¿pensabas que ibas a llegar rápido a tener tu canal grande o por otro lado pensabas que no ibas a triunfar, que te ibas a quedar ahí y estancarte? Vale, creo que si he llegado donde he llegado es porque jamás pensé que llegaría. O sea, es algo que nunca pensé porque me retomo un poquito a la primera pregunta porque yo he trabajado toda mi vida en diferentes trabajos, ¿no? He trabajado en una fábrica de bronce, me he dejado los ojos y las manos trabajando, me he dejado los ojos y las manos trabajando en Ford, me he dejado los ojos y las manos trabajando en la versionera, en muchos trabajos diferentes soldando, de mí en un trabajo. Entonces, cuando empecé en YouTube, lo empecé como un hobby. Me encantaba Pokémon, me sigue encantando, me refiero. Entonces vi que no había ningún canal de combates usando diferentes Pokémon que en aquel entonces. Había solamente un simulador de una web, no había ninguno con una capturadora, ni siquiera nadie subía consola, en español nadie. Y nadie narraba los combates como a mí me gustaba que los casteasen, que era como si fuera un comentarista profesional de fútbol o lo que sea, pues parecido para Pokémon, nadie lo hacía. Entonces yo creo que encontré algo que me gustaba, que encima nadie hacía y dije, pues lo voy a hacer yo, pero de hobby. Y a raíz de ahí fue creciendo y creciendo. Nunca pensé que iba a llegar a ser un canal grande. De hecho, si yo hubiese querido crecer más, lo he dicho antes, lo hubiese hecho que hay un montón de... Con una base, con un fanbase, es fácil crecer cuando haces la moda. Cuando te sumas a las modas de su momento de la novia pesada sale mal, Spinners, Finders and Freddy, un montón de Fortnite ahora, por ejemplo, ¿vale? O los piscineros que se dicen, pues hay un montón de modas que en ese tema, si tú quieres, te sumas a la moda y con un fanbase te apoya lo suficiente para que saques en recomendados o en tendencias y te inflan suscriptores. Que en el fondo son suscriptores que no le gustan, no le gustan yo, le gusta lo que hago yo. Y yo creo que le gustan yo y lo que hago yo. Entonces, para que a lo mejor luego deje de subir las modas y se me piren o no estén a gusto en mi canal, no quiero falsos suscriptores. El número de suscriptores en YouTube es... ya da igual. O sea, es que eso da igual. Importa qué contenido hagas, qué categorías estés. Y si te gusta o no, se nota mucho cuando alguien hace algo obligado por moda, cuando le gusta. Entonces yo nunca pensé que iba a llegar, jamás. Y te digo, si hubiese querido crecer más, no hubiese seguido subiendo Pokémon, hubiese subido las modas. Entonces para mí, no sé, como siempre ha sido para mí mi hobby en YouTube, hace mucho tiempo que... que... que lucí. Cuando llegué a 10.000 suscriptores flipé, cuando llegué a... o no, a 1.000 suscriptores flipé. Cuando llegué... me acuerdo el día... mira Andrés, te lo cuento a ti porque me has preguntado sobre suscriptores. Me acuerdo el día exacto en el que llegué a 2.000 subs. Vino el hermano de mi chica a la habitación y me dijo, acabas de llegar a 2.000 suscriptores. Y no, me lo podía creer. Flipaba. Flipaba en colores porque era algo que no me apostaba ni por mí. Entonces seguí trabajando y subiendo mis vídeos. Nunca aposté por mí en ese tema, ¿no? Nunca pensé que me iba a llegar a tanto... Desde que llegué a 2.000 subs, que todo lo que hay para adelante, flipo. Con YouTube, flipo. Con mi canal, flipo con lo que hemos conseguido juntos. ¿Cómo conociste a Nietz y a todos los demás? ¿A pequeñez? Vale. ¡Uh! Curiosa pregunta. Pequeñez, me acuerdo que cuando empezaba en YouTube y no tenía criadores, los tenía que criar yo a mano. Aparte de trabajar, tenía que criarme los Pokémon. Eso era una pérdida de tiempo tremenda. Entonces yo no podía tener que subir los vídeos tan seguido como me gustaría. Porque claro, el que eran, por ejemplo, un Electross, tenía que pararme a querer Electross, sacar los isbuenos, sacar la naturaleza. Ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Entonces, a través de ahí, yo estaba enamoradísimo y sigo enamoradísimo de Garden Boy en Shiny. ¿Vale? En Shiny. Entonces para mí era imposible tirarme tantísimas horas. De hecho, dos o tres Shinies que me han salido a mí mismo ha sido un Rotom Lavadora, un Hariyama y poco más, ¿vale? O sea, a mí, de crianza, de método no me asuda, ¿vale? Entonces dije, ¿alguien puede conseguir una Garden Boy o Garden Boy o como quieras pronunciarlo? La gente se pronuncia, es Leviosa. Bueno, pues como si... Pues Garden Boy, Shiny. Y Pequeñez apareció, ¿vale? Del Olimpo, bajó. Dijo, hola, pequeño... Pequeño campesino. Soy de Lorquí y podría hacerte un Garden Boy Shiny, hembra. Y dije, ¿de verdad? Me dijo, de verdad. Dije, ¿me lo puedes pasar? Me dijo, claro, toma, campesino. Y me lo dio. Entonces, a raíz de ahí, empecé a hablar con él, con el zagalico. Empezamos a ir a plásticos a las flores, a plásticos a las flores, unas cañicas. De ahí, ya todo añico. Entonces, a partir de ahí ya hablé con él por ya más con confianza. Y yo creo que no sé cuánto año, que son dos años o tres años ya. Prácticamente desde el principio conozca a Pequeñez. Desde ahí, gracias a que me consiguió una Garden Boy Shiny. A raíz de ahí. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántos años tienes y si estudiaste en la universidad, qué estudiaste? Vale, yo tengo 29 años, ¿vale? Este año cumplo 30 años y no me cambio por cuando tenía 20. O sea, no me cambio ni de broma, ¿vale? Me noto mucho más enérgico, mucho más mi vida, mucho más mejor. Está mal dicho, pero mucho mejor, ¿vale? Mucho más asentado en todo. No me cambio, no me cambio continuamente ni de broma. Yo no estudié en la universidad, pero sí que me saqué el grado escolar, me hice toda la... Hasta puntito de hacer carrera, pero no la hice. Porque lo que había realmente no me gustaba. Y siempre pasa lo mismo. Es como, si no me gusta, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para ser uno más en la lista de algo que no me gusta o uno más en el parro? No. Por lo tanto, busqué algo que me llenase a mí, ¿vale? Que me llenase a mí más que económicamente. Porque yo creo que rico no te hace poseer cosas. A mí no me hace rico poseer cosas nunca. No soy el estilo de gente que por poseer cosas me siento más rico, me siento más feliz. No. Entonces yo busqué un trabajo que me llenase a mí y que me gustase en una profesión y decidí estudiar fotografía. Entonces soy fotógrafo. Para si alguien no lo sabía, yo soy fotógrafo. Luego ya me dediqué a YouTube y he ejercido de fotógrafo también. Así que yo soy fotógrafo. Estudié fotografía. Me encanta. Me encanta. Me hizo ser más culto aún la fotografía. Así que genial. Una pregunta muy interesante. Josh Callaway pregunta, ¿cómo en un mundo tan lleno de toxicidad puedes conservar tus valores de una manera tan firme? Vale. La toxicidad depende de lo que tú quieras que te afecte la toxicidad, ¿vale? En el mundo de YouTube y en todos lados hay toxicidad en todos. Yo creo que si hubiese un juego de comerse mocos, mira, me llamadme lo que queráis, seguro que hay alguien que dice yo me los como mejor, ¿vale? Y te diría que tú te los comes peor. Siempre va a haber alguien que intente desprestigiar tu trabajo. Siempre. Pero tú tienes que saber valorar tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, lo que haces cada día. Si tú no te valoras tu trabajo, nadie te lo va a valorar. Entonces, la toxicidad es algo que va a estar en todo lo que hagas en esta vida. De ti depende de que te afecte o que no. Yo tengo piel de cocodrilo. A mí me da igual lo que me digan porque yo sé que no estoy haciendo mal a nadie. Estoy haciendo lo correcto y me lo paso guay haciéndolo. Entonces, que me digan y que digan lo que quieran. Me da lo mismo. Tienes que valorarte si realmente te tiran algo tóxico y dices, bueno, a ver, esto es cierto. Pues no, hasta luego, ¿sabes? No entiendes tal cual. Lo mandas fuera. Directamente. Ni caso. Ni caso a la gente tóxica. De hecho, la gente negativa te la viene lejos. Y acércate a la positiva, que siempre es mejor. Vale. La pregunta de Patry es... ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo has influido en gente que ni siquiera conoces? Le heme la entera, que esta me interesa mucho. Por fin. Sí, vale. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo has influido en gente que ni siquiera conoces? Es decir, en su caso, gracias a ti, ella conoció el mundo competitivo de Pokémon y le abriste su mundo de forma infinita. Encima, conoció un ambiente genial y con mucha ilusión. Para mucha gente eres un referente y un pilar. Y ni siquiera sabes que esa gente existe. ¿Eres consciente de esto? ¿Cómo influye esto en ti? Esta pregunta mola mucho. Esta pregunta mola mucho. Porque esto me lo pregunto cada día. Esto es una pregunta que hoy en día me la sigo haciendo. No lo entiendo. O sea, yo creo que no lo entiendo. O sea, no entiendo el por qué. Yo, que yo no soy nadie. Lo diré siempre. Yo no soy nadie. Yo no salgo vidas. Vale que sí que puedo hacer reír. Pero yo no soy una persona que salga vidas como un médico a corazón abierto. Que en paráctipos, por ejemplo, yo qué sé. Tiene valor. Pero alguien me dijo una vez que el valor de la risa también es muy importante, ¿no? Para animar ese día a una persona. Entonces, es una pregunta que me mola mucho. Y me has hecho que pare a reflexionar. Porque esto a veces lo paro yo solo en casa y empiezo a mirar. En plan de... Uf. ¿Sabes? Uf. Para mí es algo bonito también. Pero tampoco noto que... O sea, tampoco me para pensar. Cuánto... Cuánta gente llego a alcanzar, ¿no? Es algo como... No doy crédito. Esa es la pregunta. No doy crédito de que tantísima gente le guste lo que hago. O de que tantísima gente disfrute con lo que hago. O que gracias a eso jueguen. Yo me noto muy pagado. Me noto muy satisfecho. Cuando alguien me dice que gracias a mí ha vuelto a arrancar una consola. Gracias a mí ha vuelto a jugar a DS. Gracias a mí ha vuelto a jugar a Pokémon. Gracias a mí ha retomado su juego de una infancia. Eso para mí es muy bonito. Y cada vez o cuando me soltáis esa pregunta sigo sin creerme que llegue a tantísima gente. Es algo muy bonito. Y a mí me alegra que a mucha gente como a ti les haya abierto ese mundo y podáis disfrutar un juego tan sano. Aunque en todos lados, como he dicho, siempre hay gente tóxica. Alejaos de esa gente y ya está. Que disfrutéis. Disfrutéis. De verdad. ¿Qué motiva a ti levantarte y decir quiero seguir grabando Pokémon, quiero seguir grabando tal cosa y no renunciar a ello? O sea, ¿qué es tu motivación para seguir con todo esto? Por todo esto que formaste, que es grandioso la verdad. Pues la motivación es porque me sigue gustando lo que hago. Si no me gusta ser lo que hago al día, me buscaré otro trabajo. Ya no es porque gracias a YouTube vivo, obviamente, que eso te hace tirar para adelante. Es lo que hago. Porque YouTube para mí no quiero que sea otro trabajo. No quiero que sea un hobby convertido en trabajo, pero que no deje de ser un hobby. Tengo mis responsabilidades en YouTube, obviamente, como cualquier trabajo. Pero no lo veo como el trabajo al 100%. De trabajo mental, me refiero de que tenga que ir a trabajar, ¿sabes? Voy a pasármelo bien. Entonces, mientras que yo pueda seguir viviendo de esto y disfrutando de lo que hago, seguiré en YouTube. Incluso, si YouTube no me diese ni nada de dinero, me buscaría otro trabajo y seguiría subiendo vídeos a YouTube. Pero no tantos seguidos, porque debería dedicar mi tiempo a comer, ¿vale? A buscarme y hacerme otro trabajo para poder vivir. Pero seguiré subiendo vídeos a YouTube porque me gusta la conexión que tiene YouTube y todo me gusta. Entonces, eso lo haría igual. Lo haría igual, pero menos vídeos. Solamente, a lo mejor uno, dos o tres a la semana. No podía más, ¿vale? Porque por el tema del tiempo. Pero me motiva eso. Me motiva que me sigue gustando lo que hago. Me sigue gustando, ¿sabes? Y siempre, y cuando se hunda, si se hunde el barco alguna vez, podría decir que me hundí haciendo lo que me gusta. Otros no pueden decir eso. Sí, decirles que nunca me cansaré de darles las gracias por tantísimo apoyo, por el cariño que me demuestran al día a día. De que están ahí, parece que no, pero están ahí siempre. Y que nunca me han faltado. Siempre noto su cariño. Siempre noto los cariños de todos ellos. Y muchas gracias por haber estado todo este tiempo aquí conmigo en el Discord de MGM. Que es una maravilla, ¿no? Esa conexión, de verdad, que nunca me cansaré de ella. Y que muchas gracias por todo el rato que han estado conmigo aquí hablando. De verdad, muchas gracias. Pues nada, chicos. Yo aprovecho para comentaros que espero veros a todos por aquí, por el Discord de MGM. Obviamente también por el de Blessure, por su canal, por sus redes sociales, por las nuestras. Animaos. Seguid haciendo crecer esta maravillosa comunidad de Pokémon. Que siga siendo así de abierta. Al menos lo que conozco desde mi punto de vista. Muy sana. Muy divertida y con un montonazo de gente dispuesta siempre a enseñar y a disfrutar. Y Blessure como una de esas personas que se deja ver en el frente de esa comunidad. Lo dicho, chicos. Ha sido todo un placer. Blessure, gracias. A todos también, gracias. Nos vemos en el próximo Meet & Greet. En poquitos días lo anunciaremos por las redes sociales. Así que recordad estar por allí atentos para saber quién vendrá por aquí. Así que nada, chicos. Muchas gracias. Un saludito. Buenas noches. Y hasta pronto. Chao, cracks. Esperamos que te haya gustado mucho este contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y deja un comentario que otro partner o invitado especial te gustaría que tuviéramos en un nuevo Meet & Greet aquí en MGN en Español. Para ver más videos. Gracias por ver el video.